Hola NivaDictos, tenemos el invierno otra vez de vuelta y parece que esta vez viene con más fuerza. Un temporal que nos va a traer nieve, frío y viento y se va a prolongar durante bastantes días. Ayer por la tarde empezó a nevar en la mayoría de las cordilleras. Durante estos primeros días las nevadas no van a ser muy abundantes, pero a partir del domingo sí que puede nevar bien, sobre todo en zonas de la cordillera Cantábrica y algunos puntos del Pirineo. En la cordillera Cantábrica se prevé que vaya a nevar de forma dispersa hasta el domingo, acumulando entre 10 y 15 centímetros. Y el lunes y el martes podría nevar de forma abundante, llegando a acumular más de un metro en la zona central y oriental de la cordillera. Sin duda, será la zona que más beneficiada va a salir de este temporal. En el Pirineo se podrán registrar algunas nevadas débiles hoy y mañana y será el domingo cuando se reactivará. Este día podría acumularse medio metro de nieve nueva en el Pirineo Occidental y entre 15 y 30 centímetros en el central. En el Pirineo Oriental la nevada será mucho más testimonial. Y a partir del lunes, sobre todo martes y miércoles, la nevada podría intensificarse en la cara norte y divisoria, dejando unos buenos acumulados que podrían superar los 70 centímetros en las zonas más favorecidas. Y en el sistema central y la ibérica riojana, los acumulados hasta el martes podrían ser de entre 20 y 40 centímetros. En Sierra Nevada se podrían acumular entre 40 y 50 centímetros, sobre todo el lunes, cuando será más abundante la nevada. Pero lo mejor es que tras este episodio podría seguir nevando. ¡Hasta la semana que viene!